3. La nueva edición del concurso ¿Qué es un rey para ti? Vino este año con una interesante petición. ¿Quién dijo que la reina Leticia y la emérita Sofía son las únicas miembros de Casa Real con especial tino para acercarse a los niños y recibir de ellos las mejores respuestas? 4. Esta vez, ha sido el rey Felipe quien destacó de forma especial en su interacción con los más pequeños en el marco del concurso escolar anual ¿Qué es un rey para ti? 5. Que ha congregado a un total de 20 niños provenientes de todas las ciudades y comunidades autónomas del país que han llegado a Madrid para presentar ante su anfitrión sus trabajos. Como parte de esta interacción, trascendió que la niña ganadora por la Comunidad Autónoma de Madrid en una corta intervención pidió al rey Felipe que él sea pegamento que nos mantenga unidos. Después de conocer de cerca cada una de las manifestaciones creativas de sus invitados especialísimos, el monarca quiso extenderles unas palabras en las que quiso explicar la trascendencia de Casa Real y la significación que trae el concepto de la corona como institución al servicio de los españoles. Una parte muy importante de esta institución es representar a todos y darle coherencia, un mensaje único y una imagen única. Esa labor que parece muy sencilla de decir, luego hay que llevarla al terreno de lo práctico y del día a día, pero además y en medio de su mensaje, el rey Felipe también explicó a los presentes la funcionalidad del Palacio El Pardo, que aunque está revestida de mucha historicidad, el rol que cumple de cara al Estado es de carácter moderno y de servicio para todos pero lo más importante es que es un espacio para todos. Así que también es vuestro, no es mi palacio, también es vuestro, yo lo uso como jefe del Estado pero es vuestro, postura que arrancó los aplausos de los chicos y quienes fueron parte de esta bonita iniciativa que une como pegamento a... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.